Bueno mis amigas y mis amigos, el semáforo está en rojo, uy sí, eso nos detuvo, nos detuvo la marcha, pero al detenerme la marcha me alegré yo viniendo por acá y observando todo cuanto hay en el parque 6 de septiembre, aquí en la ciudad del sol y el acero Sogamoso, donde se vive sabroso, se la pasa uno divirtiéndose y una vez más hagamos un pasito macareno, el que no vino a divertirse es porque le pasa lo de yo, por ejemplo allá esta niña en el fondo como está de alegre Este pasito si que me lo goce yo cuando era jovencito, si yo también, ah caray, bien joven, total hermano, aquí te ven por el mundo entero por YouTube, amigas y amigos, hasta este también vino a hacer ejercicio, vean, Andale que alegría, que rostro tan sonriente, así debe ser ¿Quién no es feliz en una noche como hoy? ¿Quién no viene a divertirse sanamente? Yo no creo que Dios se ponga bravo con nosotros porque hacemos ejercicio, él no, al contrario, él se alegra de ver a sus hijos perdices, gracias dama Bueno, 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 y que por ahí veo mucho que apenas, que ejercite, que ejercite, a ver, vamos, vamos Que sí, que ejercite, ay amigos, un, dos, tres Hay que copiar, hay que copiar del instructor Descibre,ave LinkedIn Por ella, el trabajo de la Tamifia imposible, bueno que suena tu servicio� aller de la Tamifia suprem Jazm , este solo está comenzadísimo,爾d не sonrisa No necesariamente, no necesariamente el trabajo de la Tamifia essentially Logite te desee a la Tcero 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3ój NGOs. Avanza Atrás 1, 2, 3 Mambo 1, 2, 3, cambio 1, 2, 3, y regresa. Vamos a ver. Cambio. 4, 3, 2, avanza. Atrás. ¿Qué sigue? Mambo. Cambio. Pareja. Cambio. ¿Qué sigue? Avanzalo. Atrás. Tris atrás. 1, 2, 3, 4, mambo. 1, 2, 3, cambio. 4, 3, 2, desigual. Cambio. 1, 2, 3, 2, avanza. Trás. Abre. ¿Qué sigue? Mambo. El 6. El 6. Muy bien, hijo. Póngame un poquito de agua. Póngame un poquito de agua. Un rato, un poquito. 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 ¡Suscríbete!